Oh my god, esto va a ser épico, papus Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor Sean bienvenidos a un nuevo video ¡Igenia! Y pues bueno gente, hace un rato en una partida noté que se estaban burlando de un botsito en el lobby Pues yo pensé, oye, me voy a poner la ropa de botsito, o sea, me voy a hacer pasar por bot Y pues voy a ver si se burlan de mí Y en dado caso de que encuentre a alguien que se burle de mí, pues ustedes saben lo que toca, ¿verdad? Así que hoy, hoy me van a tocar la flauta, gente Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Pero, en fin, ya tengo todo preparado, joder, Kame tiene harto ya, eh, hablando Kame habla demasiado Pero nada, me voy a poner este personaje de Adán Lo único malo de esto es que no tendré habilidades y jugar sin habilidades es complicado, gente Tienes razón lo que dices Pero bueno, así ya estoy bien, así obviamente parezco un botsito Pero claramente me voy a quitar la AK O sea, me la voy a poner que no se vea en el lobby Porque si no me va a delatar No encuentro fallas en su lógica Y, pues bien, así ya estoy súper bien Ahora vamos a jugar una partida en clasificatoria Para ver si alguien llega a burlarse de mí Que yo creo que eso será difícil, eh O sea, encontrar a un tóxico será complicado Porque, o sea, realmente ustedes saben que la skin de botsito no llama tanto la atención Como si fuera el Sakura o algo así Pero veamos, eh Porque yo veo que se están burlando de uno Así que de mí también se pueden burlar Y espero que sí, porque si no el video, pues no tendría sentido, hermanos, ¿verdad? ¿Jugamos, doctor? Uy, loco, vean este tipo burlándose de mí Que de hecho, es un Sakura, eh No sé si se burla de mí porque estoy verificado O si se está burlando de mí porque soy un botsito, gente Nunca lo sabremos Pero bueno, ya tenemos al primer tóxico Y este brother que me está defendiendo Vean, no se burla de mí, sino que me está defendiendo Se está burlando del Sakura, eh Qué buena onda Pero bueno, gente Vamos por este tipo tóxico y nos congelaron a todos No puede ser ¡Joder, hostia! Bueno, gente, ya estamos acá en la partidita La verdad, jugar sin nada de habilidades será un poco complicado Actualmente es muy difícil, loco Porque hay habilidades que son muy importantes Pero bueno, escucha una... ¡En fin te atrapé, esponja! Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Míralo, a ver ¡Vamos! A tu casa, le partimos la madre, eh El botito agresivo que parte madres ¡Ese soy yo! Me dieron un francotirador, hermanos O sea, buenísimo, buenísimo Hay uno allá, hay uno allá A ver, a ver, a ver Si le vuelo la cabeza, loco Ven, ahora por lo menos Si tuviera la habilidad de K No necesitaría curarme, ¿saben? Entonces, es complicado, hermanos Pero nada, voy a esperar que me den la pared Que de hecho ya me la dieron Y vamos a rucharle a este Brother, tengo el ping un poco malo, eh Si se dan cuenta, se me sube a 200 y 300 Y, pues, es complicado, hermanos Pero bueno, vamos a ver, eh Hay un tipo acá, eh Cerca No sé en dónde, justamente Pero está cerca No encuentro fallas en su lógica Amigo, muéstrate, eh Muéstrate porque te voy a partir la cara, brother Cuando te vea Yo me encargo de esto Creo que no me vieron ¡Mmm! Uy, míralo Aquí está, eh Aquí está ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Buenada, loco! ¡Ay, qué tupada! ¡Sí! Joder, loco Fue un timing perfecto, eh Porque el tipo puso la mina Y luego, eh Se fue, ¿saben? Porque estaba confiando en la mina Pero yo subí justo antes de que la mina se activara Y, pues, el brother no se dio cuenta De que yo subí y le partí la madre O sea, perfectísimo, hermanos ¡Buenísima! Pero bueno, ya estamos perfectamente bien, gente Vamos a buscar al brother que se burló de mí Como ven, mi ping Mi ping está un poco jodido, gente De verdad O sea, espero que no me haga perder la partida Por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Eh, vale Por acá estaban disparando Y, pues, bueno Escucho que siguen disparando Pero ahora con silenciador Y los silenciadores a mí me ponen muy nervioso, gente ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Bueno No sé dónde justamente es que están disparando ¡Ay! Ya había uno ¡Ay! Se quedó sin cabeza ¡Ay! ¡Ay! Se quedó sin cabeza, eh Por... ¡Ja, ja! ¡Buenarda! ¡Buenarda! ¡Uy! ¡Qué tiraco le metí, eh! Le partí la nuca, gente ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Disculpan que interrumpa el video acá, eh Pero alguien me puede explicar qué mierda ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Por Dios Por Dios El karma, eh El karma casi hace venganza, gente Por estar burlándome del brother Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero bueno, gente Él estaba disparándole a alguien más Y ese alguien más La verdad Yo no sé dónde está Él estaba apuntando para acá O sea, supongo que estaba apuntando a esta casa O a lo mejor a aquella No lo sé Pero yo mejor me largo de aquí No pasó nada Uy, loco Esto tarda demasiado, eh Sin la habilidad de Maxi, loco Se siente eterno Este... No sé, loco Está complicado, gente Jugar sin habilidades Adáptate Llora menos Y juega más ¡Qué! Pero bueno Es lo que toca Vamos a buscar al tóxico No sé si estará con vida, eh ¿Saben qué? Tengo, tengo la espina De que ya no está con vida Y estoy buscando algo Que no existe, hermanos Nada No hay No existe Sinceramente Grabar este tipo de videos, gente Es muy complicado Y por a ustedes les gusta Y mientras a ustedes les guste Pues yo seguiré trayéndolo Esforzándome Por sacar videos como estos Es un héroe, Lugan Aunque aún no lo sepa Porque sinceramente Es difícil O sea, primero Tengo que buscar a alguien Que se burle de mí Luego encontrar a ese alguien En la partida Y luego que sea Una buena partida O sea, son muchos factores Muy difíciles de cumplir, gente Así que nada No pasa nada Vamos a ver, eh Vamos a ver Que tengo que meterme en zona ya Y por lo visto acá Pues no hay nadie, gente Eh, bueno Yo me voy Espérate Que aquí hay un chaleco por tres Si no me equivoco Sí, sí, sí Vean, vean Casi lo dejo, eh Casi lo dejo Pero bien Me voy en la camionetita esta, gente Vámonos a zona Y también quiero comprar paredes Así que nada Vamos a buscar una tiendita Que esté dentro de zona Que creo que no hay, la verdad Y escucho un carro ¡Ojo! ¡Vamos! A tu casa, eh Buena Buena, buena, buena Joder, loco Un choque fatal tuvimos, eh Un choque ¿What? A ver, a ver Eh Joder, ya se desbuggeó Pero bien No, no, por favor Me van a matar Uy, 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 uy Espérate que me disparan Me disparan No, por favor ¡No, no! ¡No se pone! ¡Ay, por Dios! No puede ser No se pone la pared ¡Joder, hostia! Ya me he cabreado ¡Coño! Es que cuando hay un auto cerca La pared se buggea Y no se pone directamente No se pone Entonces pasó eso Y... Efe Me mataron por culpa de ese bug Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo A ver, gente Luego de muchas partidas perdidas He determinado que jugar sin habilidades Es muy complicado Así que Tengo una idea ¡Tengo una idea! A ver Es que ya me cansé de perder La verdad, eh Es la neta Me cansé Pero bueno Me voy a poner acá Claro que sí Y me voy a poner esta ropa, gente Para simular, ¿verdad? O sea, para que no se me vea el rostro De que no tengo el personaje de Adam Me voy a poner algo en la cabeza Pero bueno Obviamente me voy a poner La ropa que te dan de botsito A ver si la encuentro Por favor Es la última ropa, gente Creo, ¿verdad? Eh... Supongo que sí A ver, pues sería Esto 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 también Y por último Muy importante Esto, gente Creo que así Parezco un botsito Y disimulo, eh Porque no se me ve la cara ¿Saben? Porque si la gente ve la cara Va a decir No, este no es un botsito, eh Porque ese no tiene el personaje de Adam No puedo argumentar nada Ante esa lógica Pero bueno Así estoy bien Y por último Que se me olvidó Se me olvidó Y eso fue un error Tengo que quitarme Los puños Porque los puños Yo pensé que no se notaban Pero sí Se notan No pasa nada Y pues bueno Ahora sí, gente Así que vamos a darle Espero encontrar otro tóxico Porque es muy complicado, gente O sea, dejen su like Porque hacer este tipo de videos Es muy difícil Obligame, perro Loco Después de 1500 años Vuelvo a encontrar A otro tóxico Que se burla de mí, gente O sea, esto es muy complicado La verdad Pero... Ay, por favor Siempre llega un pesado A congelarnos Ya basta Ya basta Por favor Ya basta Pero bueno, gente Quiero que lo vean bien Estoy tremendo Soy muy loco Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo Porque hoy Me van a tocar La flauta, chavales Mira, mira Otro bot ahí Otro bot que No sé si haces pasar Por bot como yo O es un botcito de verdad Vale, gente Esta vez caí en Clock Tower La verdad Eso está Alan, qué pendejada hiciste Por favor No puede ser O sea Justamente iba a decir Que está más difícil De lo que yo pensaba Me distraigo Y caigo acá arriba No sé qué hacer ¿Qué hago aquí yo ahora? Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Pues Vale, gente Aquí me quedo yo No sé Ay, por favor Tengo una mala suerte Increíble De verdad La mejor mala suerte La tengo yo Es que Si ahora yo salto de aquí Pues me muero directamente Mira Ahí debajo Mataron a uno Y yo acá Joder No puede ser No sé Cómo voy a bajar de aquí Gente Pero lo que voy a hacer Tengo un plan Voy a esperar que todo el mundo se vaya Para luego yo bajar Bien pensado Mira ese tipo ahí Bien tranquilito No sabe que yo soy aquí Joder Espero que no me vea Por favor Ay no Creo que ya me vio Ah no No me aviso No me aviso Joder 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 Nadie me matará Qué ganas he de saltar Gente Lo voy a intentar ahora Lo voy a intentar ahora Espero no morir Por favor Vamos No te mueras Por favor Dime que no te mueres Oh He quedado con vida Uy Perfecto Gente Uy Uy Lo mejor De lo mejor De lo mejor Vale Bien Estoy con vida Pero estoy jodido Porque no tengo nada Y aquí hay gente Que ya Ya tiene de todo Saben Y yo sin nada Me van a matar En cuanto me vean Bueno gente Ya no estoy tan mal La verdad eh Ya no estoy tan mal Solamente me hace falta Un casco Y pues listo gente Y nada Vamos a ver Qué encuentro por acá Yo creo que el brother Ya se largó O sea el brother Que estaba por acá Hace un rato Creo que ya Se ha ido Creo que es muy obvio Que sí Eh Vale creo que Ah pues ya te vi amigo Eh ya Ya lo he visto gente Ya lo he visto Vamos para allá A ver qué sucede A ver si puedo matarlo Ojo Vale Lo mato Ay no lo mato No le pegué Ni un tiro a la cabeza Como quería hacerlo Pero bueno Vamos A tu casa amiguito Perfecto gente Bien Buenísima Eh Vámonos a pick Gente Porque la verdad Ya en clock tower Creo que no había nadie más Y si había gente Pues no me interesa Porque me daba pereza buscar Bueno Que se le va a hacer Así que bueno A ver si encuentro gente Por acá Por pick Todavía quedamos 26 personas En la partida Así que yo creo que sí Gente Mi ping Continúa estando Muy malo Sinceramente Eh Aquí es el drone Vamos para allá Para ver si hay gente Espero que sí Por favor Espero que sí Espero que haya uno O dos O tres Y si hay cuatro Pues perfecto también Ay Qué hombre tan salvaje Tan luchón Vamos a ver el drone Dime que sí por favor Dime que hay gente Por lo menos uno Vale Si hay uno Y al parecer Está subiendo Por alguna parte O no O Vale Creo que sí está subiendo gente Pero ahora no lo veo Y me preocupa no verlo Míralo Míralo Ahí está Ahí está A ver Vamos No le pego Vale, vale, vale No le pego ni un tiro en la cabeza Pero no importa Loco Las paredes se me ponen Con mucho retraso Con muchísimo retraso A ver, a ver, a ver No puede ser No hermanos El ping Oh Lo maté Lo maté He dominado el lag Yo soy El verdadero Sujeto El drone otra vez gente Veamos Uy, me dice que hay otro por acá Perfectísimo, perfectísimo Drone Estás cooperando bastante bien conmigo Y eso me agrada mucho Perfecto El pibe está ahí arriba En la casa de él gente Esperando que yo baje para arriba Ojo Vale, vale, vale Esto estará muy difícil la verdad Aparte A lo mejor el ping me falla Y si me falla Pues muero Es horrible Voy a rusharle gente Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Hermanos Pero el tipo No sé si bajó O si sigue arriba Yo creo que sigue arriba La verdad Porque no creo que el brother Tenga las agallas para bajar Ojo Vamos Uy loco Casi lo mato Casi lo mato Me quedo sin voz Loco Le mandamos eso A ver Perfecto hermanos Perfectísimo Vale, vale, vale Ahora le mandamos Una granada Ay por favor La granada George Por favor Que granada más buena Que granada más buena Vale, vale, vale Ay me quedo trabado Por dios Te vas a matar George Tú solo Ok Esta granada lo mata Esta granada lo mata Pero seguro Seguro A tu casa Hijo del libro Perfecto Ay la mina Vale Ay por dios Casi me mato con la mina Oh por dios Buena gente Vamos bien Vamos muy bien Estaba olvidando Que tenemos una cacería pendiente Tenemos que buscar Al tóxico Que se burló de mi Ojito Que allá van dos Haciendo equipo Como Vale Que pena sería Separar Esa hermosa amistad Que pena sería Que pena Separarlos A ustedes A lo mejor uno de ellos Es el tóxico Se imaginan O sea Si eso pasa Me quedo flipando La verdad Vale, vale, vale Tengo que tener cuidado Porque me enfrento A dos jugadores Puedo morir fácilmente Vamos Vale, vale Le llego a pegar Un tiro En la cap Dale Saben que Pongo esto acá Y ahora si tengo El modo super seaguin Vale, vale, vale Ahora pego 37 Ahora pego de 37 Gente A ver, a ver Es que Ojo A tu casa Buena, buena, buena Es que el AK Como así Es buenísima O sea Es perfecta Tienes razón Lo que dice Vamos a ver Llámate a uno Ahora queda solamente uno Y brother Voy por ti amigo Lo siento Pero Voy a romper Ojo Este es el tóxico Ojo Cuidado Que no me mate Que no me llegue a matar Porque si me llega a matar Me corto la mano De verdad Bueno, no de verdad Ojo Vamos A tu casa Vean, vean, vean Gente Este es el tóxico Buen arda Buen arda Buen arda Ok, perfecto Perfecto Vamos a ver Si hay gente por acá Espero que Uy, uy, uy Aquí hay 12 ¿Andarán haciendo equipo también? Eh, creo que no Creo que no Creo que están Por matarse Creo que estos dos Que están por acá Están intentando Partirse la madre Aunque no escucho disparos No escucho nada A lo mejor También andan haciendo equipo No lo sé gente Pero tengo un poco de miedo Y no sé qué Oye, hay uno abajo Hay uno abajo A ver, a ver Ojo Vale, 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 vale Vale, vale Ok, no pasa nada No pasa nada El tipo es acá, eh Entramos Y Lo reventamos A casa, a mano A mano, a mano Me llevo esto Bien, bien, bien Hay más paredes ahí gente Pero no puedo descuidarme Tanto looteando Saben Porque a lo mejor El otro me está llegando Y me termina matando Y eso está rimando Vale, hay un tipo acá, eh Hay un tipo acá Y ya van a ver Lo que voy a hacer Lo que haré es esto Pongo esto acá Perfecto Movimiento insano Saltamos por No puede ser Ojo Buenarda 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 El tipo literalmente No sé qué estaba haciendo O sea No estaba prestando atención No sé por qué Eso fue muy raro La verdad Pero bueno Quedamos nueve personas Yo tengo siete kills Perfectísimo Gente Vamos a buscar más, eh Yo creo que por acá arriba A lo mejor Habrá alguien, eh O sea, es muy probable De que aparezca alguien Saliendo de pick O de alguna parte De por acá Mira, mira, mira Acá hay uno, eh Acá hay uno A ver si lo mato A ver si lo mato Vamos Le rompí la cabeza Bien, 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 bien Tengo que Bueno, la zona lo va a presionar, gente Así que Tengo una kill fácil Vamos a ver si lo puedo matar El brother no se me puede escapar Ojito Vale, vale, vale Amigo, estás muerto, eh Estás muerto Vamos Vale, vale, vale ¿Por qué no se muere, eh? ¿Cuánta vida tiene o qué? Eh... Hola Vamos Pero muérete ya, canalla Buena Joder, hermanos ¿Cuánta vida tenía o qué? Hasta yo que lo sabe Al final me puse nervioso y todo, eh? Porque es que el brother no se quería morir Mira, acá hay otro, eh A ver si lo puedo matar Vamos Vamos A tu casa, loco La AK con Astil La amo Con toda mi alma O sea, la amo La amo Pero sin Astil Es una caca Hay que admitirlo, gente Pero bueno, eh... Solamente quedamos siete Yo necesito munición, eh De SMG y de AR también Vamos a ver, gente No estoy viendo a nadie Y mandaron un dron Pero ¿Cuál fue el hijo del libro Que mandó un dron, eh? ¿Cómo se les ocurre mandar un dron? O sea, no No acepto drones en mi espacio aéreo Por ahí debajo Están disparando Y por acá también disparan Vale, 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 vale Voy a llegar por la casa O sea, por la gente que está en la casa Es mi oportunidad de reventar ¡Ojo! ¡Ay, no! Vale, 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 vale Escopeta, metralleta, alerta Escopeta, metralleta Alerta, gente Alerta Alerta que es un peligro Es un peligro esto Vale, 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 vale Ojo Bien, 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 bien El brother está ahí No se percata de que yo tengo Una granita de hielo para él Perfecto Se la pegué No, no se la pegué Bueno No pasa nada, gente No pasa nada Vamos a mandarle una granada ahora Con la granada Nada, se quitó Joder, que bien la hizo, eh ¡Ojo! Que aquí hay uno ¡Vamos! Cabecero 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 Vale, no cabecero Le pegué todo al pecho Pero Bien Me dejó like Incluso, mira, ahí uno ¡No! Bien, 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 bien Uy, uy, uy Casi me mata este, eh Casi me mata este Vale, vale Este tipo está jugando con candela Y se va a quemar, eh O sea, se va a quemar Porque le voy a pegar una rojiza insana Ya verán Me estoy quedando sin munición, eh Eso es... ¡Ay! ¡Ay, sí es uno! ¡Ay, qué susto! Vale, vale Ese brother No sé, no sé No sé lo que ha pasado, eh No sé lo que ha pasado, gente Yo creo que pudo matarme Y decidió no matarme Oh, no entiendo, eh No entiendo Hijo de... Hijo de tu madre Pero cálmate, eh ¡Vamos! No puede ser ¡A tu casa! Bastardo Buena, buena ¡Ojo! ¡Buena, loco! ¡13 muertes! Y ojito con el 14, eh ¡Buena, hermanos! ¡Buenísima! ¡Joder! ¡14 kills! Reventé esta partida O sea, maté a todo el mundo El botcito agresivo Ha ganado la partida, gente ¡Joder! Excelente partida, de verdad, eh Dejen su like Y pues bueno, gente Espero que les haya gustado la partida Ya saben, suscríbanse Y si son nuevos en este canal Y pues nada Yo me despido Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho ¡Chao, chao!